Radio Eti de la Cinta 7.1 La guitarra autografiada por Andrés Márquez, el macizo, aquí están los muchachos de Sementales que también quieren la firma con mucho gusto ahorita que terminen su show, ellos se la van a firmar. La guitarra autografiada por Andrés Márquez, el macizo, aquí están los muchachos de Sementales que también quieren la firma. La guitarra autografiada por Andrés Márquez, el macizo, aquí están los muchachos de Sementales que también quieren la firma. La guitarra autografiada por Andrés Márquez, el macizo, aquí están los muchachos de Sementales que también quieren la firma. La guitarra autografiada por Andrés Márquez, el macizo, aquí están los muchachos de Sementales que también quieren la firma. La guitarra autografiada por Andrés Márquez, el macizo, aquí están los muchachos de Sementales que también quieren la firma. La guitarra autografiada por Andrés Márquez, el macizo, aquí están los muchachos de Sementales que también quieren la firma.